Muy buenas y bienvenidos al canal de Decorar tu Casa un día más. Hoy empezamos con una serie nueva que es de reformas expreso lavados de cara y estoy en la terraza de mi madre porque lo que vamos a hacer justamente es eso, darle un lavado de cara a una terraza que tiene allá un poquito anticuada y que hace bastante tiempo que no le hacen nada. Deciros que el protagonista de este vídeo es el césped de Eurocésped que muy pronto vais a tener en nuestra cuenta de Instagram un sorteo de 20 metros cuadrados de césped artificial. ¡Empezamos! Como de costumbre hice un plano 3D sencillito para valorar el resultado final. Aunque sea una transformación express pues siempre es recomendable. Una vez teníamos las ideas claras, manos a la obra, nunca mejor dicho. Para que las paredes quedaran perfectas y no se vieran algunas de las irregularidades que tiene, deberíamos volver a enfoscar con el mortero. Pero como queremos hacer el lavado de cara en una tarde, lo que vamos a hacer es rascar con una espátula la pintura mal adherida para posteriormente pintar. El problema principal de esta pared es que no se adhiere del todo bien la pintura al mortero, así que lo que vamos a hacer previo a pintarla es ponerle un fijador. Mientras yo acabo de pintar las paredes, mi madre lija las rejas y la limpia con un trapo húmedo en vinagre y luego las pinta. Aprovecho para podar el jardín y arreglarlo un poco. Mirad el tamaño de las marquesas. Y estas me las llevo para plantarlas en mi casa. Ahora es el momento de limpiar y de empezar con la colocación del césped. Este césped que tenemos aquí, que es el mismo que se va a sortear, es el Miami y la verdad es que es una pasada porque es súper frondoso y tiene una cobertura brutal, mirad. Además de que por dentro es muy, muy realista. Es una auténtica pasada. Y mirad el pelo que largo. Antes de cortar y de pegar, es importante tomar muy bien la medida. Así que lo extendemos todo. Una vez colocado, podemos cortarlo con un cúter de una forma muy sencilla. Aprovecho para recomendaros que sigáis el canal de Eurocésped, ya que encontraréis trucos, consejos, instalación, mantenimiento, todo aquello que debes saber para mantener tu césped durante muchos años. Colocamos el césped sobrante justo al lado. Por aquí, si os fijáis, todo esto de aquí sobra. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo con el cúter. Por aquí está perfecto porque queda perfectamente recto. Y luego esta parte de por aquí la vamos a cortar también. Está aquí y está también aquí. Pero mirad qué chulo está quedando. Es que va a dar un cambio esto increíble. Es una pasada. Queda muy, muy bonito. Lo podemos cortar con un cúter o con unas tijeras, lo que nos sea más cómodo. Lo colocamos completamente pegado a la pared. Muy bien, pues ya lo tenemos todo bien puestecito, como veis. Y ahora lo que vamos a hacer por aquí, tenemos el componente que es para pegarlo al suelo, a la baldosa. Y entonces lo que vamos a hacer es la mezcla. Mirad, vamos a abrirlo. Si veis, aquí dentro hay una bolsita que es el componente B. Y en un tarrito aparte o en algo que tengamos aparte, lo que vamos a hacer es la mezcla entre este verde y el que viene dentro. Aquí nos lo explica un poquito mejor. Es un adhesivo y este adhesivo se usa junto con el componente B para el pegado de los siguientes materiales. Pavimientos de goma, césped artificial, parquet y recubrimientos de PVC en exteriores. Esta mezcla debe quedar bien homogénea. Este sería el componente B, que es el endurecedor. Y le vamos a añadir un poquito aquí. Ahora tenemos que mezclar bien. Removemos durante varios minutos porque tiene que quedar una mezcla muy homogénea. Primero lo vamos a colocar en toda aquella zona de allí y luego continuaremos por esta y por último esta de aquí. Ponemos una capa generosa en el suelo y colocamos el césped encima. Ahora hacemos lo mismo con la parte de la junta. Si veis que es necesario, bajaré el suelo antes de colocar el producto. Es importante que hayamos hecho bien la colocación del césped antes de pegarlo a la baldosa, ya que se seca bastante rápido y queda muy bien adherido. Por aquí tenemos el kit de mantenimiento, que incluye este cepillo de aquí, este producto que ahora os explicaré y esta pieza para colocar la manguera y el producto a la vez. Ahora lo veréis. Este cepillo de cerdas largas es perfecto para devolverle el volumen al césped. Podemos usarlo cada vez que veamos que ha perdido verticalidad. Ahora que ya lo hemos cepillado bien, lo que vamos a poner es Perfect Garden, que es ideal para eliminar bacterias, suciedad o malos olores. Perfecto si tenemos animales, que justamente mirad a quien tenemos por aquí, Thor, que es el perro de mi abuela, pero también tenemos otro perro un poquito más grandecito. Así que este producto mantendrá una limpieza total y dejará un olor a flores muy agradable. Hay que diluirlo en agua con las proporciones adecuadas. Si lo preferís, podéis usarlo en otro dosificador con la mezcla. Esta pieza de aquí la enroscamos en el bote de Perfect Garden y aquí ponemos la manguera. Para abrirlo, esta boquilla tiene que estar abierta, pues simplemente hacemos presión hacia atrás y damos la vuelta a esto. Si lo queremos cerrar, pues es simple, le damos hacia atrás y lo volvemos a cerrar. Sinceramente, es muy cómodo de usar. Para disimular la unión, lo podemos cepillar todo hacia el mismo sentido. Lo hacemos con la mano y después caminando por encima. Por último, le pasamos el cepillo por esa zona para acabar de arreglarlo. Por cierto, él es Dayo. Y así lo disimulamos. Ahora es el momento de decorar. Cogemos este conjunto que hemos comprado y alguna decoración que teníamos por casa. Acabamos los toques finales y ya lo tendríamos. Y ya lo comentamos. Me parece a mí que más de uno va a disfrutar este rinconcillo. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Estás contenta? Pues sí, me gusta. Me gusta mucho cómo ha quedado. La verdad es que queda bien. Un poco rato lo hemos logrado. Vaya, ha quedado muy, muy auténtico. Es muy bonito. Sí, sí, sí. Vamos a enseñárselo a la Yaya a ver qué le parece. Tengo aquí a mi abuela que ha venido con los ojos cerrados para ver el cambio. A ver qué te parece. Venga, una, dos y tres. Uy, me gusta mucho. Ha quedado muy bonito. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Mira, me gusta tanto que a ver si arriba en mi terrazo me da accesible. Uy, qué bien se está aquí. Para echar una tardecita, ¿verdad? Tomando una cervecilla. Cualquier cosa, se está muy bien. Para no hacer nada. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nosotras estamos muy contentas con el resultado final, ¿verdad? Sí. Y bueno, si te gusta a ti también, dale like al vídeo, suscríbete en el caso de que no lo estés y nosotros nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Adiós. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones. Adiós. Adiós.